Ani-ma-lesión Quiero un hombre macho, macho, macho Jepa, 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 jepa Epa, jepa, jepa Ani-ma-lesión A un día, un más, un lección A un día, un más, un lección Devolver 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 Quiero un hombre Macho 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 Jeba, jeba Jeba, jeba Jeba, jeba Jeba, jeba Ah, sí Jeba, jeba Jeba, jeba Jeba, jeba Macho Quiero un hombre Macho 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 Ah, mi, ma, lección Ah, mi, ma, lección Devolver 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 ¡Gracias! 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 Deseos de Nacho Prende mi cuerpo Apurca mi incendio Siento tus labios Tu boca En mis adentros Estoy ardiente Demóra a mí Demóra a mí A mí Más letción 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 Más letción